Después de un pequeño esfuerzo, conseguir un certificado como el que estamos concediendo, no solamente porque es una satisfacción personal, sino que les va a ayudar para sus trabajos, su vida profesional. Ha sido bastante fecunda, renovadora, liberadora. Aprender muchísimo más como persona, como ser espiritual, como ser social, me ha ayudado muchísimo a ampliar bastante mi visión acerca de la religiosidad popular y el fenómeno religioso en nuestra cultura, en nuestro país. Agradecemos mucho la generosidad de la provincia dominicana en el Perú y esta apertura a la ayuda social y a contribuir a la salud espiritual y a la salud social de la población en Perú, en Cusco. Me pareció súper importante que ofrezcan este tipo de curso, por el mismo hecho de que la psicología en realidad tiene que ver mucho con todas las demás carreras. Por ejemplo, yo estudié Derecho, soy abogado y aplico la psicología. Lo he aprendido en esto, lo logro aplicar ahora en mi trabajo también. Nos están tratando muy bien, nos gusta todo y nos sentimos como en casa y hay muchos chicos que van a repetir esta opción de hacer nuevamente el curso que viene. Porque nos parece muy, 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 muy interesante, más que todo por los profesionales que vienen aquí a dictarnos el curso. Acá en el Convento, los cursos más rigurosos, estrictos, es presencial y tenemos docentes, ponentes de alta calidad. Eso es lo que diferencia a otros cursos que podemos encontrarlo por la misma cantidad de tiempo, en menos tiempo, pero acá no. Se garantiza una buena formación y educación a todos los participantes que asistimos a este curso. La educación que nos dan es muy buena, está impartida por los padres acá dominicos, pero también vienen los profesores de la Universidad San Martín de Porte de Lima. Hemos aprendido bastante, hemos tenido la oportunidad de conocer cosas que nos van a permitir ejercer en otro ámbito, incluso de la carrera. Y así también la parte humana, religiosa, que ha estado muy acertadamente dado por los diferentes padres que nos han dado las cátedras. Definitivamente los docentes que nos han brindado las cátedras y que han venido directamente de la Universidad San Martín, han sido de muy buen nivel. Y como ya lo dije, han sido conocimientos novedosos y que han nutrido mucho profesionalmente. Para nosotros grato y fundamentalmente que está diversificado a diferentes sectores profesionales que me parece, como ya lo dije, nutren mucho la parte profesional en cuanto incluso a una especialidad. Agradecerle, sí, a los padres dominicos acá del Cusco y también agradecerle a la Universidad San Martín de Porres de Lima por la oportunidad de haber hecho estos cursos. Como somos la orden predicadores, hacen, yo pienso, honor a ese nombre. Y nunca se olvidan de seguir pregonando, predicando no solo la palabra de Dios, sino enriqueciendo todo lo que ellos conocen y están dentro de su carisma. Una vez más, felicitar a la congregación. La cátedra Juan Meléndez ha comenzado en 2015. El curso del 2015 estaba previsto para los hombres y mujeres del Cusco que están comprometidos directamente con el turismo. Y el año pasado se pensó en la parte de la psicología y el fenómeno religioso. Ahora se viene un nuevo curso, 2017. Sí pues, estamos en eso, con mucha emoción y responsabilidad también. La Universidad San Martín sigue generosamente colaborándonos. Será un curso sobre comunicación, relaciones públicas, marketing digital y ética. El próximo lunes tendremos la conferencia de prensa para informar a la colectividad cusqueña sobre este curso.